¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis genial. Hoy vengo a traeros un vídeo que sé yo que estáis esperando y se trata de la nueva base Everlasting Zinc Semi Mate, ¿vale? de The One de Oriflent. La vamos a comparar también con la original y bueno, va a ser un vídeo un poco todo en uno porque tengo pensado, pues eso, utilizarla de primera mano aquí con vosotros, ya vais a ver que la voy a abrir con vosotros no la he utilizado hasta este momento pero también va a ser un vídeo de primeras impresiones poniendo a prueba, en fin, un poquito de todo porque ya os digo que es la primera vez que la voy a utilizar pero bueno, más o menos tengo un contacto bastante estrecho con la anterior y creo que va a ser bastante similar pero lo veremos y si queréis saber qué tal funciona, cuáles son sus características cómo se aplica, etcétera quedaros y seguís viendo este vídeo Comenzamos y lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros la base viene en su cajita como podéis ver es una caja igualita a la anterior Everlasting Zinc en color rojo con letras plateadas en relieve y el simbolito de The One en el centro también en relieve contiene 30 mililitros lo que viene siendo el frasco es un frasco de cristal ¿vale? aquí lo podéis ver aparto la caja aparto la caja es un formato de cristal con tapón y dosificador el dosificador lo podemos abrir y cerrar cuando queramos lo mismo que los demás envases de The One contiene 30 mililitros lo mismo que las demás bases es una base como digo de larga duración ¿vale? Everlasting de ahí su nombre y nos dicen que es la Soft Mate Semi Mate de acabado Semi Mate contiene filtro UVA igual que la primera que sacaron ¿vale? y en vez de tener la misma protección el mismo SPF que la original tiene un 10 SPF 10 mientras que la Everlasting original tiene un SPF 30 por lo tanto la Everlasting original pues tiene un poquito más de protección pero bueno ¿vale? estos serían los dos envases esta es la original y esta la Semi Mate la original que tengáis en cuenta que es hidratante ambas son bases que se van a adaptar muy bien a las condiciones climatológicas que tengamos en cada uno de los momentos o bien frío o bien calor o bien humedad y va a regular digamos la hidratación de la piel ¿vale? hasta ahí todo perfecto pero digamos que los cambios serían en que una es más hidratante y la otra es más de acabado mate no va a ser mate que nos va a cartonar la piel porque no es un acabado mate al uso sino semi mate se va a quedar un poquito un poquito menos menos matificada por decirlo de alguna manera ¿vale? hoy la llevo aplicada voy a ver el clip donde me la aplico al finalizar el vídeo o no sé si lo insertaré por medio mientras os explico las cositas pero bueno el caso es que ahora mismo la tenemos por ejemplo la original a 19 euros ¿vale? y la semi mate a 11,99 que como es de oferta de lanzamiento pues la tenemos en oferta ahora mismo supongo que estará este catálogo y el que viene también en oferta así que la podéis coger perfectamente ¿para qué tipo de situaciones recomendaría yo este a base? pues la recomendaría sobre todo para este tiempo que tenemos actualmente para el veranito para el calor o para cuando necesitemos llevarla durante muchas horas por así decirlo porque a lo mejor nos va a ayudar a detener los brillos si somos de tener piel mixta o grasa nos va a ayudar a tener los brillos controlados porque además esta base nueva contiene en su formulación polvos partículas de polvo ¿vale? que ayudan a mantener los brillos a raya eso es otra opción que a lo mejor las pieles normales mixtas pues nos va a ayudar muchísimo porque yo por ejemplo mi piel es normal mixta en invierno la tengo más sequita y en verano tiende más a grasa entonces me va a controlar más la zona T por ejemplo que es mi zona conflictiva y me va a ayudar a tenerla más a raya con los brillos como os digo no la he probado no la he utilizado durante un tiempo determinado para poder deciros cuánta duración tiene Oriflet nos promete que tiene una duración de un 10 horas si no recuerdo mal ahora lo leeremos en la información y la original tiene una duración supuestamente de 30 yo nunca he tenido una base puesta 30 horas porque por las noches siempre por favor desmaquillaros porque la piel pues se resiente si dejamos el maquillaje mucho tiempo taponamos los poros y al final pues nos salen granitos nos salen pues eso problemas en la piel ¿vale? así que yo os recomiendo todas las noches y todas las mañanas vuestra rutina facial por favor limpieza tónico y nuestra hidratación así que ya os digo que yo 30 horas pues no he llevado la base pero 10 horas sí que lo veo algo más correcto vamos a leer un poquito también tengo que puntualizar que la original tiene una totalidad de 15 tonos cosa que está genial porque siendo oriflame ya sabéis que tenemos poquita variedad de tonos pero la nueva tiene 4 tonos menos creo que tiene 10 de todas formas os lo digo tenemos subtono neutro subtono beige y subtono rosado el amarillo yo no lo he visto por ningún lado ¿vale? así que de momento yo mi tono es el natural beige que es el que he utilizado en esta ocasión en la original tengo un tono menos y es la vainilla neutral ¿vale? que es un tono más tipo amarillo ¿vale? y sin embargo en esta es un tono neutral que a mí también me funciona estupendamente me queda ahora mismo perfecta porque he subido un par de tonos así que genial a ver os cuento lo que dice la marca sobre esta base ¿vale? sí tenemos 10 tonos disponibles ya os digo sale a 11,99 y la marca nos dice sincroniza tu piel con un suave mate base de maquillaje inteligente suavemente matificante que se sincroniza con las necesidades de tu piel para ofrecer un aspecto impecable con un acabado semi mate de larga duración con polvos absorbentes para el control de la grasa que reduce los brillos visibles a medida que te lo pones proporcionando un acabado semi mate y la tecnología skin response diseñada para adaptar tu piel a tu entorno contiene un SPF del 10 y protección uva es un maquillaje diseñado para utilizarlo con los polvos también de The One no con exactamente la durabilidad de la base pero ya os digo que nos dicen que es un acabado de larga duración así que pues unos 8 o 10 horas pues nos debería de durar y bueno pues poco más que deciros de ella yo son totalmente distintas vale aunque lo que es la textura viene a ser lo mismo es una textura fluida pero no líquida vale yo la he utilizado ahora mismo con esponja pero para mi gusto este tipo de base también con brocha se utiliza muy bien así que la podéis utilizar con ambas herramientas que no vaya a tener mayor problema tengo que decir que lo que es la cobertura de esta base es de ligera a media modulable yo he puesto una capa ligera una capa fina en todo el rostro y luego he modificado un poquito la zona de la frente y un poquito también por el resto del rostro para ver si modulaba bien y aparte pues tapar algunas imperfecciones que tengo en la piel y bueno pues ya os digo que el resultado es una piel bonita una piel no demasiado cubierta y tampoco mate completamente si no es ya os digo un acabado natural no es mate completamente pero tampoco es glow glow a tope sin embargo la original si que tiene esa luminosidad extra así que ya depende de vuestro tipo de piel de vuestros gustos etc creo que no se me olvida mucho más si necesitáis cualquier otra cosa os quedáis con la duda o se me ha pasado cual puntualizar algo más me lo decí en comentarios que os responderé sin problema y ya está y no no me detengo mucho más os dejo viendo la demo ¿sí? Amén. 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 Bueno, pues este sería el resultado. Después de haber puesto todos los productos encima de la base, ahora os comentaré qué productos son los que he utilizado para este maquillaje. Y bueno, el acabado ya podéis ver, queda una piel muy bonita. La verdad es que me ha gustado cómo ha terminado todo. Y nada, ya sería cuestión de esperar a ver qué tal dura la base. Y ya os digo que este vídeo es de primeras impresiones totalmente. Y así pues comparando también un poquito la anterior, también la original, la primera que sacaron. Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Los productos que he utilizado han sido el corrector Iluskin, ¿vale? El iluminador de The One. No sé si creo que en el formato único que hay, ¿vale? El que es de tubito. Como polvo he utilizado los minerales, los Sheer Powder de Jordani Gold, ¿vale? Los de siempre. Y como contorno, o en este caso bronceador, he utilizado de los polvos compactos que sacaron últimos, que son estos de aquí, del formato cuadradito, los Iluskin Preset Powder en el tono más oscuro, que es el Dark, ¿vale? Como podéis ver, es un tono, ya os digo, bastante bronceado, que yo lo utilizo para dar dimensiones al rostro. Como colorete he utilizado del mismo formato, los Powder Blast, que en este caso es el tono Cheek Peony, y es este tono rosita tan chulo que podéis ver ahí, ¿vale? Queda muy natural en la piel. Y por último, como iluminador, lo podéis ver ahí, precioso, he utilizado el kit de contorno, yo tengo el formato antiguo, pero tenéis el formato nuevo disponible, como veis lo tengo muy tuteado, el iluminador, ¿vale? Que es el de en medio y es un tono así como perlado, con un subtono rosado muy chulo, ¿vale? Aquí está, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así como siempre, que me regaléis un like, si no estáis suscritos, pues suscribiros para seguir apoyando este canal, y abajo espero para, pues nada, compartir opiniones, que me comentéis qué os ha parecido el vídeo, qué os parece la base, lo que queráis, y ya sí que sí, un besazo enorme. Y por supuesto, si queréis compartir el vídeo para llegar a más gente, yo encantada, si no, pues no importa. Y nada, un besazo y hasta el próximo. ¡Chao! Bueno, inserto este clip aparte, ¿vale? Para que veáis qué tal ha terminado la base, llevo desde las 12 de la mañana o cosas así con ella, son ahora mismo las 9 de la noche, así que han pasado bastantes horas y la piel sigue muy, muy bien. No he retocado para nada, ya sabéis que hace mucho calor aquí en el sur, y no tengo ahora mismo brillo. Me acabo de mirar al espejo y, vamos, noto todos los productos en su sitio, el iluminador, todo. Y ya veis que mi zona conflictiva ahora mismo, esto que veis aquí, el iluminador, que bueno, ya está queriendo salir un poquito a relucir los brillos ahí en la punta de la nariz, pero sinceramente ha pasado la prueba súper bien. Así que nada, espero que os haya gustado esta actualización y nada, y este vídeo por supuesto. ¡Chao!